No importa que estemos, ahora peleados, ganamos de luna, de nada pasó Quiero amarte, como en el tiempo, que tú quieras Quiero amarte, que este amor, es mi manera Voy a esquecer, como te vas, Señor, como te vas, Señor Qué ganas de oírte, llamando a mi puerta, desde que has ido, permanece a tierra Quiero amarte, como en el tiempo, que tú quieras Quiero amarte, como en el tiempo, que tú quieras Voy a ese, como te vas, como te vas, como te vas Voy a ese, como te vas, Señor, como te vas